Hola Generación Otoño 2020, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas felicidades. Yo soy Grecia Granados, soy egresada de la Licenciatura en Derecho Generación 2007-2011 y el día de hoy quiero reconocer el esfuerzo de todos ustedes porque los ha traído a convertirse en estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana. Todos sabemos que el proceso no es sencillo y si a eso le agregamos la locura del 2020, bueno pues todo se complejiza aún más, así que dobles felicitaciones para todos ustedes. El día de hoy les quiero contar un poco mi experiencia con la universidad y contarles lo agradecida que estoy porque me ha ayudado a convertirme en una profesionista completa y exitosa. Una vez que yo terminé mis cuatro años de licenciatura, cuatro años muy divertidos, cuatro años con muy buenas experiencias, también de mucha lectura, mucha tarea, mucho desvelo, ya lo verán, ya lo verán, pude hacer una especialidad en Justicia Penal y Derechos Humanos. Esta especialidad tenía como característica que también a los mejores promedios se les iba a dar una plaza ministerial dentro de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Bueno, pues fue así como yo logré obtener una plaza ministerial porque los conocimientos que me dio la universidad me permitieron convertirme en uno de los elementos más competitivos de todo el programa y de esta forma yo pude desempeñarme como servidora pública en diferentes áreas de la institución, lo que me dio la oportunidad de trabajar con adolescentes en conflicto con la ley, víctimas del delito, estuve trabajando con mecanismos alternativos de solución de controversias que en su momento eran súper nuevos, etcétera, etcétera. En el ámbito profesional también me he desempeñado como litigante, en el nuevo sistema de justicia penal es muy, muy interesante, es un ámbito muy importante de formación para los abogados, y también la parte de la academia, bueno, me encanta sobre todo cuando puedo tener la oportunidad de venir a mi casa de estudios a dar un poco de lo que mi universidad me ha dado. En el ámbito de los estudios, bueno, una vez que terminé la especialidad que les comento, inicié una maestría en política criminal en la UNAM, que bueno, ahí también me significó un nuevo reto porque era un entorno completamente distinto al jurídico que yo conocía, implicaba mucha sociología, mucha criminología, cuestiones de modelos económicos, control social, y una mirada del derecho penal desde otro enfoque, ¿no? Era un enfoque un poco más crítico. Y una vez más la universidad me ayudó porque la UAM tiene un sistema interdisciplinario que lo que pretende es formar a sus estudiantes y a sus profesionistas como personas integrales que logren concatenar los diferentes saberes para que puedan saber cómo se relacionan las distintas disciplinas, lo cual a mí me ayudó muchísimo porque cuando estuve en este posgrado en política criminal, tuve mayor facilidad para integrar los conocimientos. Entonces, esa es una, esa es otra herramienta que la universidad les brinda y que les aconsejo que lo tomen muy en cuenta, porque comúnmente llegamos muy enfocados solo en la carrera que queremos, ¿no? O sea, los abogados al derecho, los administradores y así que a quien, pero no, las ciencias sociales están todas combinadas y es bien importante que le den su justo valor a cada una. Entonces, chicos, la licenciatura que ustedes están por comenzar es la base fundante de todo su proceso como profesionistas. Están a punto de iniciar una carrera que los va a definir para el resto de su vida académica. Entonces, bueno, están iniciando uno de los momentos más importantes. Les recomiendo que aprovechen todos los elementos y todas las herramientas que la universidad les brinda porque les va a abrir muchísimas puertas el día, el día de mañana en el ámbito laboral, que no es nada sencillo. Entonces, tomen esta experiencia como una de las más ricas importantes del resto de su vida. Sepa que a partir de hoy están definiendo su futuro. Así que, enhorabuena y de verdad muchas felicidades por haberlo logrado. Además, bueno, son una generación bastante peculiar porque les toca iniciar justo en una pandemia, un escenario complejo a nivel mundial en donde las restricciones sanitarias, bueno, pues, nos representan retos a todos. Entonces, la realidad es otra y ustedes se convierten en líderes, en parangones. Nosotros los estaremos siguiendo a ustedes porque es una situación que no conocemos, que no tiene un antecedente que estas nuevas generaciones conozcamos. Así que, confío en que lo van a hacer increíble. Vean esto como una oportunidad de convertirse en una generación que pasa la historia como algo nuevo, como algo que se tuvo que hacer distinto y superar nuevos retos. Tienen todo a su favor, entonces, aprovechenlo y conviértanse en esos líderes que el día de hoy necesitan.